En fin, partidita con Ares, señoras y señores. Pedazo de matchup contra un Anubis. No tengo ni siquiera las cosas en Instan. Esta partida empieza genial. Esta partida empieza genial, la verdad. No sé qué jugarme a que el tío se ha subido el puto 1 o algo raro. O sea, el 2, perdón. Ah, pues no. Ah, pues sí. Me he quedado caldo con falete, tío. Enero de 2025, la segunda de eso golevelling. Sí, más falso eso, cabrón. 100% confirmado. Yo diría más o menos enero. Confirmado, vale. Si está 100% confirmado. Y yo, una cosa. ¿Cómo me he comido el segundo torretazo? Estoy cuajado. ¿Qué coño ha pasado ahí? Espero que no sea igual de mal que la primera. Tío, Muriana, me cae muy bien, tío. Pero es que a veces como que me apetece banearte, ¿sabes? Te lo prometo. O sea, todo lo que dices son tonterías. Y yo, te lo prometo. Creo que no... Creo que no te he leído todavía un comentario. Y yo, Miguel, corrígeme, por favor. Creo que de los... Iba a decir dos años, pero bueno. En los últimos 12 meses... En los últimos 12 meses... Corrígeme si me equivoco, ¿eh? Creo que no he visto un comentario de Muriana que diga... Y yo, el Muriana tiene razón, tío. O qué buen comentario. Creo que no, ¿eh? En los últimos 12 meses, brother. Shard. A ver si me da también la mía. Buen poke. A ver. ¡Ay! ¡Se ponía a vaquear ahí, tío! Es que me voy a morir. Este es el main problem que tengo ahora mismo. Oh, mierda. Genial. Unidad de salida y estupideces. ¿Ves? Es que ese es el problema, tío. Hay que combinar, ¿sabes? Te tienes que hacer un tortugo o algo. Va a ser una peli recopilatoria de la primera con los dos primeros capítulos exclusivos. A mí... A mí me mató, tío. El recopilatorio que hicieron en el episodio 7. Me mató, tío. No sé... Como sea, igual. ¿Sí o qué? Sí, yo. ¿En Crunchyroll? Yo lo estaba viendo en Crunchyroll, Miguel. Pues, dijeron... Recopilatorio de todo lo que ha pasado hasta el momento. Y era el episodio 7, brother. Ay, la Virgen, tío. A ver, ¿lo puedo matar o no lo puedo matar? Es la pregunta. A ver si se muere solo. Eh, chill, chill, chill. No, 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 por favor. Uf. Vale, bien. Esto está... Cojonudo. La verdad es que el puto falete me va a cuquear el late. Increíble. No sé cómo cojones voy a ganar con un Ares Attack Speed contra un motherfucking Anubis, tío. O sea, solo me tiene que dar el 2 y ya pierdo. Pero bueno. A ver qué tal. No sé si blinquearle aquí. No, mejor no. A ver si le gasto la ulti o algo. No. Una Shard por aquí. Ultea, ultea. ¿Sabes qué quieres? Tú, 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 tú. Una metralleta ahí para llevarnos la kill. Supongo que no quería ultear porque evidentemente iba a morir. Falete no es tonto. ¡Eh! Mierda. No he visto cuánto me quedaba, tío, de... De... Fire. Me cago el de Red, perdón. Me cago el muerto. Cagada histórica esa, ¿eh? Cagada histórica. Que hice con más. Porque se ha pillado el tío este la mierda. ¿Por qué no me lo he pillado yo? Chill, chill, chill. Muérete ya, muérete ya, muérete ya. Gracias. Que te había dado tiempo a tirarme el uno, tío. Uf. Muchas gracias, comba. Que yo hoy, Miguel, buena noticia. No te voy a necesitar parretitos, brother. Porque el hobby ya no está. El tortugo dice que mañana sí, pero que hoy no. Así que hoy puedes descansar, tío. Hoy puedes descansar. Yo mañana estoy... Para que esta combat... Ah, para retos. Te gano subs. Que me ganas subs. ¿Qué significa eso? ¿Que me toca apostar subs contigo o qué? Este cabrón se ha hecho un puto pésil, tío. ¿La madre que lo parió? Y me da, tío. ¡Joder, tío! Nefasto, tío. Nefasto play. Digo, es que si le ulteo... El pavo va a ultear, evidentemente. Me voy a morir. Tengo que ultear exacto, pero... Voy a hollear un poquillo. Y el tío no hollea una mierda. He blinqueado. Y ha tirado el 2 antes de la segunda cadena. Me voy a cagar en todo lo que se menea, tío. Qué mala play. Bueno, ahí va mi red. Los reds que te ponen en el last. Ah, vale. Pensaba que te ibas a jugar subs contra mí o algo, combat. Que querías hacer algo diferente, ¿sabes? Joder, tío. Qué paliza, coño. Me mata de un tic. ¿Qué hablas? ¿Cuánto me ha quitado ese último tic? ¿Hola? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Encima se me juega el Bunker un nuevo, tío. Támate la pinga, tío. Joder, tío. Qué game más cutre. No puedo hacer nada, tío. Es el puto segundo intenta, además, tío. No le he podido ganar un Raging. Evidentemente. Menos le voy a ganar a una Nubis. Aunque bueno. Hay más esperanza ese que el otro game, la verdad. Lo malo es que ahora he gastado ulti. He gastado todo. Bueno, todo. Que tengo el Blink ahora en 10. Y el Paon ha gastado la suya. Es que no le quito nada, tío. Esto da 70 pros, loquete. Y lo mío da 40, ¿sabes? En cuanto sea el Fire, donete ya el game. Mejor le hará aquí. Ah, no está. O bueno, espérate. Escucha algo. Espero que estén el Blue en vez de en el Fire. Vale, bien. Fuck. Me da el Sub, me muero. Bueno, me muero. No, o sea... No puedo hacer nada. Voy a... No sé si pillarme una... Una pompa o algo. Hell, la Shard no está mal. Es que no me quiero gastar las putas Vs todo el rato, tío. Dios, de verdad. ¿Se va a hacer un puto Divine contra un Ares Bancroft? No sé si le da tiempo a hacer el Self-Fire. Supongo que sí. No está. Ay, yo de verdad, tío. No le quito mal, pero es que tiene ulti ya prácticamente. A ver. Ojo. Pensaba que había perdido a partir de aquí ya. Oh, fuck. Qué pena, tío. Bueno, no ha sido mala play de momento. Lo malo es que... Bueno, voy a pillarme las Vs ahora enteras y ya está. Pero creo que voy a perder igualmente. No estoy seguro de poder ganar. Tengo que hacer ciclopea ahora, supongo. Lleva un Shell. Ah, creo que no era el Shell eso. Era lo otro. Joder. Media hora he tardado, tienen que tirar la puta cadena. Tiene que haber ido a pegarme ya con un monito. Voy a hacerme un puto fatal, este. Ok. Se me va corriendo El puto falete, tío Es que es de risa, tío Es de risa, tío Pero Ay, yo de verdad, tío No, yo quiero un puto 2, tío Ni un puto 2 yuqueo, tío Horrible, no va a hacer nada, carajo Puto Anubis de mierda, tío Dos segundos, stun En fin, a ver si le puedo hacer alguna play con la fuente o algo Me voy a pillar esto, me voy a pillar unas bits Y voy a tener que matarlo con el fatal y con las bits hechas O sea, es patético No me va a dar ni tiempo, creo No me va a dar ni tiempo Como Anubis vuelve a hacer meta En duel siempre es meta, no ves que Es para el mongolos Y duel es para mongolos Estamos aquí todos sontitos Bueno A ver, ¿qué lleva? Ah, más defensa, qué bien Tu mano te quiere, ¿no? No te preocupes, a mí la mía tampoco Y hasta aquí la partida Never mind Fatal iba a ser la compra estrella Quiero verme morir de dos hostias De dos hostias voy a morir Va a ser chungo Va a ser chungo Va a ser chungo, va a ser chungo Cero anti-healing con toda la Anubis Tío, es que me tengo que reírte Es que me tengo que reírte Me tengo que reírte En fin, no voy a jugar más área de ataque speed Voy a subir este game y ya está Para que veáis lo desesperante que es Da igual con todo lo que juegue Voy a perder siempre A no ser que sea un Hades O algo así Que le pueda matar fácil Esquivar de la ulti rápido Pero con toda una Anubis Al no poder llevar nada anti-healing Es imposible